¡Ah, Kadir! Charmaine. ¿Está bien? Ella estuvo... Lo sé. Estuvo aquí. Sí, lo sé. ¿Y tú estuviste...? No, Charmaine, por el amor de Dios, ¿alguna vez haría algo así? Sí. Sabe que ese abogado se enteró de todo. ¡Ah! Está... enojada conmigo, ¿ah? Ella sabe que estoy haciendo todo por su bien. No se altere. Sentémonos. Se lo contaré. Aquí. Escuche, Zera no está enfadada. Ella estaba un poco enojada, pero se lo dije todo. Digo... Este juego que hacemos. Le dije, tu madre quiere que tú estés a salvo. ¿Se quedará allí? Sí, ella lo hará. Pero también... ¿Qué dijo? Quiere verla. Ella quiere hablarle. Es imposible. Si me ve, no se quedará allí. Y... Si ella regresa, todos descubrirán que es mi hija. Tiene que quedarse allá. Necesita estar donde esté a salvo. ¿Qué hay de Salí? ¿Alguna noticia? Mientras él esté ahí afuera, Zera está en peligro. Por eso necesita quedarse en esa casa. No podemos dejar que lo arruine todo por mi culpa, Kadir. Si se revela la verdad, Salí la encontrará. Charmaine, ¿no cree que sé todo eso? Pero otra cosa es contárselo a Zera. Se le metió a la cabeza que quiere verla. ¿No crees que yo también quiero? ¿No crees que también quiero abrazarla como mi hija? Pero tengo que hacerlo. Por su seguridad, tengo que soportar este dolor. Y ella también. Dile que yo se lo digo. Charmaine, hablas como si no conocieras a Zera. También sabe lo terca que es. Si actúa de esta manera, se irá de las manos, ¿verdad? Póngase un nombre para que pueda verla. Solo puede decirle que haga unas cosas. Es Zera. Si le dices todo esto, sería mejor. Solo usted puede convencerla.